Buenas tardes, señores. Hoy os he hecho entrega de uno de los premios a los mejores aceites de oliva vieja en esta de un país como España, líder mundial por superficie de oliva, de producción y exportación de aceites de oliva. Buenas tardes, señores. Registradas por la Comisión de la Unión Europea y cuatro más están en trámite, con una superficie inscrita que supera las 700.000 hectáreas, a lo que hay que añadir la importante presencia del olivar ecológico con una superficie cercana a los 168.000 hectáreas. Detrás de estos logros se encuentra un sector que ha trabajado duro y bien, con un gran colectivo de más de 400.000 holicultores, la amplia base de almazaras cooperativas que multura el 70% de la producción y la generación de un empleo de 46 millones de jornales por campaña. Todo ello hace que sea un sector estratégico para España, situada en un ámbito geográfico cuya cultura presenta el aceite como base fundamental de la dieta mediterránea, que es, y no me cansaré de repetirlo, patrimonio cultural y material de la humanidad. Hablamos de un alimento que tiene cualidades que determinan que su consumo sea de lo más saludable, aparte apetecible, y esto es una llave que puede abrir mercados tan importantes de exportación como el de China o Japón, y aumentar su presencia en otros como Estados Unidos o Brasil. En el ámbito comunitario hemos trabajado para proteger el cultivo del olivar, dado su componente social y medioambiental. Y así, el acuerdo del Consejo de Ministros de Agricultura, de los pasados 24 y 25 de junio, responde de manera positiva a las cuestiones que le afectan, especialmente para que el reverdecimiento greening se cumpla automáticamente en las explotaciones olivareras. En cuanto al plano nacional, estamos poniendo en marcha una completa línea de actuaciones para el mejor desarrollo del sector agroalimentario, que redundará igualmente en beneficio del aceite de oliva. Creo que es importante recordar también el respaldo que el sector encuentra en este ministerio para la mejora de la calidad del aceite y el traslado de su garantía al consumidor. Así, se están desarrollando trabajos para disponer de nuevos sistemas analíticos que nos permitan mejorar y agilizar las valoraciones organolépticas. En este sentido, y para reforzar la colaboración con el conjunto de las organizaciones representativas de los operadores de la cadena de valor, estamos promoviendo la formalización de un convenio centrado en reforzar la calidad del aceite de oliva y en mejorar la información al consumidor. Mantenemos una política decidida de promoción e información sobre el aceite de oliva, una de cuyas muestras más significativas las constituyen los premios que acabamos de entregar. Con ellos, iniciamos la Semana del Aceite de Oliva Virgen Extra, bajo el lema «El aceite pone el sabor». Incluirá talleres prácticos de cata, acciones promocionales en 100 restaurantes y 18 grandes superficies de cinco capitales españolas y en 15 paradores de turismo, entre otras. De un modo especial, cofinanciamos con la Unión Europea programas comunitarios de información y promoción, como el que se desarrolla ahora, Original Flavors, Mediterranean Essence, y en el que participa una denominación de origen de aceite, en concreto la de Baena. Y también los dos programas aprobados por la Comisión en abril, gestionados por la Interprofesional del Aceite de Oliva Español, uno para nuestro país y otro en India e Indonesia, con un presupuesto total cercano a los 11 millones de euros y una duración de tres años. Y participamos activamente en el Comité de Promoción del Consejo Oleícola Internacional, que programa acciones de promoción e investigación en diferentes países. Asimismo, estamos elaborando un real decreto en relación con los envases de aceite de oliva en hostelería y en la restauración, que deberán contar con un sistema de apertura que pierda su integridad tras su primera utilización y con un sistema de protección que impida su reutilización una vez agotado el contenido original. Al margen de que el tema se regule a nivel comunitario, lo regularemos a nivel nacional y hablaremos con otros Estados miembros para que protejan a sus consumidores estableciendo medidas similares. Disponemos, por tanto, de un alimento de gran calidad y contamos con un sector muy consolidado, capaz de gestionar campañas de muy distintos signos, como las dos últimas, en las que se ha puesto de manifiesto la importancia de mantener un stock de enlace que garantice producto suficiente para el mercado. La última campaña, 2012-2013, nos ofrece, además, un dato muy positivo. Continúa subiendo el porcentaje de exportación de producto envasado, que en los ocho meses de campaña hasta mayo alcanza el 67% del total, lo que supone un mayor valor añadido y una mejora en la imagen. Hoy hemos entregado unos premios importantes. Las cuatro empresas los merecen. Para conseguir este premio han debido superar un concurso muy competido. Quiero, en primer lugar, agradecer el trabajo del Laboratorio Arbitral Agroalimentario y del Jurado, integrado por personal de la Dirección General de la Industria Alimentaria y el Panel Oficial de Catadores del Ministerio. Han sabido reconocer la excelencia de unos aceites, que son el resultado de la misión y valores de cada empresa. En primer lugar, Almazara de Muela, SL, que tiene una trayectoria de más de 70 años y de tres generaciones, apostando por la tradición y el método artesanal, pero sin olvidar la innovación, convencidos de que con mimo, arte y esmero alcanzan la mayor calidad. Han hecho de su lema, Aceiteros por Tradición, una filosofía de vida basada en la consideración de que el aceite es el corazón mediterráneo. La Sociedad Cooperativa Agrícola Almazaras de la Subbética es un ejemplo claro de la fuerza que proporciona la Unión, en este caso de dos prestigiosas cooperativas con más de 50 años de experiencia. La fusión permitió que 4.000 socios desarrollasen en un entorno protegido, como el Parque Natural de las Sierras Subbéticas, las mejores maneras de cultivar y recolectar sus productos, la promoción del cultivo ecológico, reduciendo la contaminación a la vez que incrementaban la sostenibilidad energética mediante huertos solares. La Cooperativa Agrícola y Caixa Agraria de Cambrils tiene la experiencia y el valor que le otorga su más que centenaria existencia. Fueron pioneros en la concentración de la oferta, agrupando tanto a grandes propietarios como a los más pequeños, dotando de gran estabilidad a la entidad. Hoy son más de 400 los productores de aceituna arbequina que garantizan la calidad del aceite, manteniendo modernas instalaciones certificadas y exportando a 20 países de Europa, América y Asia, y estando presentes de forma especial en las creaciones culinarias de 25 restaurantes de prestigio en varios países europeos. Finalmente, finca la reja SL, que tiene, además del premio en su categoría, el premio Alimentos de España al mejor aceite de oliva virgen extra. Es heredera de una tradición milenaria, con vestigios de hace más de 2.200 años, de la existencia de una prensadora de aceite de oliva en la finca. Para sus responsables, un olivar ecológico no es una ideología, sino un requisito lógico para la producción de aceite de oliva de calidad. La tradición no les ha impedido la renovación continua de la tecnología del molino y de todo el proceso de control de calidad, además de un enfoque de sostenibilidad integral en todo el proceso derivado de su modelo de agricultura biodinámica. Las cuatro empresas merecen nuestra enhorabuena más entusiasta por estos premios que les convierten en referentes para el sector. Tenemos un gran mercado potencial en el que queda todavía mucha labor por hacer. Animo a todos, oleicultores, industriales y distribuidores, a continuar trabajando en la mejora de la calidad de un producto saludable y con sabor, que es y debe seguir siendo una de las señas de identidad alimentaria y gastronómica de nuestra marca España. Muchas gracias. Aplausos Aplausos